la oportunidad y la suerte de poder acompañar a la selección argentina de Powerchair Football que desde el 15 al 20 de octubre aquí en Sydney, Australia, va a estar disputando el Mundial. Argentina va a ser la segunda participación en un Mundial de este deporte, de esta disciplina adaptada. La primera vez fue en el 2017 en Estados Unidos, Argentina logró un séptimo lugar y ahora viene con muchísima expectativa y con el primer objetivo de mejorar esa posición. Y aquí tengo al lado mío, integrante, el subcapitán del equipo, Lisandro Gretti, cordobés, así de Titanes de Córdoba que ya nos ha acompañado en alguna oportunidad aquí en Paradeportes y también aquellos que siguen la cuenta hemos escrito el perfil de Lisandro, así que también para conocer un poquito más. Hace instantes terminó, vamos a poner el contexto, estamos en el Parque Olímpico. Vos acá, Ariel, estuviste, competiste, tu primer juego paralímpico en Sydney en el año 2000 se desarrollaron los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y que estamos en el Parque Olímpico todas esas estructuras que quedaron en aquel momento se están utilizando absolutamente todas, están impecables. Y bueno, en una de esas sedes se van a desarrollar este Mundial que tiene 10 equipos así que ahora estamos en uno de los pasillos tratando de buscar la mejor conexión de internet. Decíamos que hace instantes no más, terminó el primer entrenamiento de la selección argentina el equipo argentino llegó el martes, el martes 10, australiano, con tres jugadores Valentino Segarelli, Juan Bautista D'Angelo y Caled Manzur y ayer llegaron el resto de la delegación, los otros cinco jugadores, entre ellos Lisandro Ureta. Así que bueno, en un ratito se tienen que ir a comer, entonces los saludos y los agradecimientos los dejamos para dentro un ratito, pero vamos a aprovechar la presencia aquí de Lisandro con todos nosotros para que nos cuente, bueno, cómo fue esta llegada a Australia, el cambio de aire, son 14 horas más 14 horas más aquí en Australia, en Sydney, una ciudad fantástica, hermosa. Y bueno, Lisandro, saludarte, agradecerte, ahí nos van a decir si no se escuchan bien, estamos con el micrófono acá. Perfecto. Así que bueno, Lisandro, contanos cómo viene esta segunda experiencia mundialista, cómo la estás viviendo. La verdad que muy bien, primero gracias Maxi, gracias Ariel. Queremos, la verdad que estamos muy contentos, muy emocionados, es un mundial muy importante porque no solamente que es la segunda participación de Argentina en un mundial con todo un recambio bastante grande con los jugadores, con una nueva experiencia también para Argentina, sino que es un nuevo formato. Claro. Es la primera vez que se juega bajo un formato todos contra todos, en una primera instancia, es decir que Argentina se va a medir contra absolutamente todos los rivales del mundo que han clasificado esta Copa del Mundo. Bajo ese contexto, muy ansiosos, muy emocionados, y la verdad esperando poder hacer lo máximo posible que es para lo que venimos laburando. Así es, vamos a entonces contar, mi memoria viene complicada, vamos a anotar los equipos, por acá pasaron recién los compañeros de Uruguay, tenemos de los 10 equipos, además de Argentina, Inglaterra, Australia, Francia, Irlanda del Norte, Dinamarca, Uruguay, Japón, Irlanda y Estados Unidos. Como bien decía Lisandro, va a ser un todos contra todos durante cuatro días, del 15 al 19, y el día 20 se van a jugar las finales, semifinal y el resto de las posiciones. Este es un torneo donde claramente gana el mejor. Sí, claramente gana el mejor porque no hay, digamos, espacio para la suerte bajo un esquema de puntaje de esta manera. Es decir, una vez que juegan todos los equipos contra todos, entre sí, se pasa a semifinal y a final, que es el único espacio, digamos, donde difiere el rival al que te encontrás, pero difiere según la posición en la que quedaste anteriormente. Entonces el primero jugará con el cuarto y el segundo jugará con el tercero. Así que la verdad es que no hay espacio también para el azar. ¿Qué recordás de aquel primer mundial que tuviste? Vamos a pasar por acá, Valentino Segarelli, el capitán del equipo también. Estamos en un pasillo tratando de buscar la mejor internet. Bueno, ¿qué recordás de aquella previa, de aquel primer entrenamiento en Estados Unidos, por ejemplo? Fue la verdad emocionante y te digo, cuando me preguntan si este mundial se siente diferente, la verdad que no. Los mundiales son una cosa única, muy diferente a cualquier otra competencia. Jugar una liga, jugar en Argentina o incluso jugar a nivel internacional, a nivel regional, a nivel en Sudamérica, que es una experiencia linda, pero los mundiales son otra cosa. O sea, poder encontrarte con todas las delegaciones. Recién, vos viste, estábamos entrenando y teníamos a todos los otros países, mirando el entrenamiento. Ese vínculo y esa sensación que se genera cuando empiezan los mundiales es única. Estaban ahí. Sí, Ariel. ¿Lisandro, y ustedes tienen planificado ir a ver entrenamientos de otros países? Sí, sí vamos a tratar de ver, porque los entrenamientos hay espacios abiertos y espacios cerrados. Y también se juegan amistosos entre algunas selecciones. Tenemos un cronograma bastante ajustado, entonces por ahí por momentos va a ser difícil, pero sí hay algunos en particular que, bueno, también queremos conocer de qué se trata. De hecho, bueno, hoy fue la primera práctica de este mundial, la primera de Argentina, en el primer turno, y a poquito fueron apareciendo el resto de los equipos, ¿no? Y entre ellos decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Mostramos, hacemos algún ejercicio determinado, nos guardamos un poquito. Se creó medio paranoia también. Nos están mirando todos, ¿no? Están mirando todos, se creó también esa sensación. Lo curioso también es que tuvimos contacto de otras delegaciones que quisieron, nos propusieron entrenar en conjunto, también un poco porque, bueno, se conoce el juego de Argentina, pero la última experiencia fue, y a nivel internacional así, la Copa a nivel de Sudamérica, pero antes, a nivel regional de América, la Copa fue en 2019. Este mundial sufrió dos demoras a raíz de la pandemia, entonces también quieren ponerse al día de un rival que quizás no es tan público como lo de Argentina, pero que hizo una muy buena participación en estas últimas dos copas, y bueno, de eso se trata también, que hayan quedado en conjunto. Y bueno, si bien es una pregunta para el entrenador Sebastián Pizziara, que está pasando por acá cerquita, ya hablaremos con él en la semana, y bueno, ¿con qué equipo argentino nos vamos a encontrar? ¿Con qué equipo argentino? Sí, ¿cómo ves vos el equipo argentino dispuesto a partir del domingo contra Inglaterra? ¿Qué Argentina nos vamos a encontrar? Un equipo dispuesto a absolutamente todo por el compañero que tenga al lado. Básicamente eso, porque, como te decía al principio, fue un equipo que tuvo mucho recambio, de los jugadores que participamos en el Mundial pasado, quedamos tres, los otros cinco son jugadores que se han incorporado en los años posteriores, o más recientemente incluso, pero que han demostrado también un nivel de suma categoría, y algo que me gusta mucho destacar a mí es que, genuinamente tenemos un nivel muy estable entre todos los jugadores, entonces, creo que esa es una de las características más positivas de Argentina, inclusive la dinámica entre los compañeros, y justamente creo que eso nos va a llevar a que el equipo que vamos a ver de Argentina va a ser un equipo dispuesto a básicamente matarse en la cancha para hacer que quedemos lo mejor posible como país. Reconozco a la gente, es un deporte ya cuatro contra cuatro, la relación está compuesta por ocho jugadores, y justo te iba a hacer esa pregunta, y siempre haces mención al alto nivel que tiene Argentina, hay equipos donde está claro que hay un equipo titular, y cuatro que emigran, y bueno, veremos si juega algún deportista. Acá, esa rotación, ese recambio, es más viable y no desestabiliza un juego del equipo, ¿verdad? Sí, exactamente, es muy notable, a nivel mundial hay tres grandes selecciones, digamos, como más históricas dentro de la disciplina, las cuales tienen una brecha, hay que ser, digamos, realistas bajo ese sentido, hacen una brecha con el resto del mundo, pero la particularidad es que poseen un núcleo de jugadores, los jugadores titulares, que son brillantes como jugadores, pero que cuando les toca hacer un recambio, por X circunstancias, eso se ha visto en la última Eurocopa, en particular, por si quieren buscar lo que pasó en la final de esa competencia, cuando se producen estos recambios, la estabilidad del equipo baja. Entonces, es muy diferente, por ahí la dinámica entre ellos, que la nuestra. Bien, Ariel, una pregunta para Lisandro. Sí, Lisandro, recién hablábamos un poco del cambio horario y un poquito afuera del programa. ¿Cómo les pegó el hecho, no tanto de la diferencia horaria, sino de empezar a ver las instalaciones? ¿Ves el equipo motivado a partir de ya estar empezando a hacer los primeros entrenamientos en el lugar donde se va a desarrollar el mundial? Sí, muy motivado y realmente impulsó esa sensación, porque justamente de lo que te mencionaba antes es que se postergó dos veces este mundial, entonces fue como, literalmente, estábamos todos en la cancha a punto de empezar el entrenamiento y dijimos, estamos acá. O sea, llegó, llegó a Australia, estábamos en el labillo olímpico de Sydney, estábamos todos con nuestra camiseta de entrenamiento, en tres días, Inglaterra. Fue como que nos cayó toda la ficha de punta de, bueno, para esto venimos laburando todo este tiempo. El fixture de Argentina arranca complicado, o sea, por lo menos a nivel, tocan los países más fuertes. Primer partido contra Inglaterra, el segundo contra el local Australia, después viene Francia, que es el campeón del mundo, y se cierra con Estados Unidos. Estos tres primeros partidos, un Inglaterra, un Australia, un Francia, ¿conviene enfrentar a estos equipos que en principio están un paso arriba nuestro? ¿Cómo ves? ¿Los pueden agarrar un poquito fríos? ¿Cuál es la estrategia y cómo lo visualizas? La verdad que estamos conformes con cómo se nos dio ese sorteo de orden de los partidos, porque si bien uno arranca con tres partidos al hilo, que sabes que son prácticamente los más difíciles de todo el torneo, al mismo tiempo los agarras sin haber jugado juntos ya en algún partido de esta competencia, que nosotros es la misma situación, pero quienes tienen la presión en esa circunstancia son ellos. Entonces, creo que nos gusta la distribución de los partidos, porque como normalmente los primeros partidos son los más difíciles para adaptarse como equipo, para agarrar al 100% ese ritmo, nos permite agarrarlo con un rival que tiene como la pelota de la presión de su lado. Entonces, desde ahí vamos a ir partiendo a otros rivales que son los que tenemos que asegurar la clasificación después para la semifinal. Pero la verdad que sí nos gusta en el fútbol la silla de ruedas motorizadas. ¿También es importante el reconocimiento del campo de juego por el tema de la velocidad de la pelota, del agarre de las ruedas, las distancias que hay con la tribuna? ¿Eso es importante o es tan lo mismo? Es sumamente importante y justamente vos ahí mencionaste el agarre de la silla en el piso. Ese factor te marca muchísima diferencia en cómo se puede dar el partido. Una cancha que tiene buen agarre permite que le pegues más fuerte a la pelota con la silla y te permite hacer un juego muchísimo más colectivo, muchísimo más abierto, con más pase y más rápido sobre todas las cosas. Si la cancha no agarra bien y la pelota patina constantemente, se orienta más el juego a la disputa. Y en base a eso también podés definir cómo podés afrontar una u otra situación. ¿Y a vos qué te conviene? Mejor agarre. Mejor agarre. ¿Y cómo viste la cancha esta? Agarra bien. Bien. Igual hay que ver la cancha oficial, esta fuera de entrenamiento. Sí. Así que estamos ahí. Bueno, ¿y cómo viste el resto de tus compañeros? Un Valentino Segarelli que es el capitán y el goleador del equipo. ¿Sos de hablar con el resto, con los más jóvenes? Vos tenés 23 años, mucha experiencia, pero bueno, hay jugadores que tienen 16 años, 18, 19, que todavía están en el colegio secundario. ¿Sos de hablar con ellos? ¿Tienen ese diálogo también o no tanto? Sí, sí. Y está bueno cómo se está dando a nivel organización en este Mundial porque nos permite también tener esos espacios como equipo, como núcleo entre nosotros para charlar también entre esas cosas de cómo están, cómo se sienten. Todos, digamos, cómo los vi, los vi muy bien en términos de querer jugar y saber que al que le toque entrar en el partido que le toque entrar se va a tirar de cabeza para defender esa pelota. y sí los vi ansiosos con muchas ganas también que, bueno, obviamente no queremos que esa sea la ansiedad mala y que haga más laburo al desespero en los partidos o al momento de jugar los partidos, pero la verdad lo que estuvimos hablando creo que estamos bastante bien. ¿Ariel? Lisandro, y este tema de la cancha, del agarre y el no agarre no es estándar, ¿eso se puede llegar a solucionar de alguna manera o se tienen que adaptar ustedes sobre la marcha? Nos toca adaptarnos sobre la marcha en base a cómo sea la cancha porque eso vale según la calidad del parque. Ese factor te define cómo agarra o no agarra la silla. Y Lisandro, ustedes juegan con sillas motorizadas. Después de cada partido ¿tienen un periodo de recuperación? ¿tienen de todas formas un impacto físico? Me imagino también de concentración. ¿Es un deporte que tiene en contacto con sus sillas? Sí, sí, sí. En cuanto termine un entrenamiento o un partido lo primero que hacemos es que la silla se vaya a cargar. La tenemos que dejar cargando para tener asegurada la máxima potencia en la próxima instancia que nos toque si el entrenamiento sea partido. Y a nivel corporal también varía mucho según cuánto dure el entrenamiento pero te diría que es lo mismo que cualquier otro deporte. La exigencia física que tenés con los giros con los golpes eso influye muchísimo y también es necesario tener también buenas horas de descanso como todo lo cual también estamos sujetos a un cronograma bastante estricto de esos horarios lo cual ayuda. El cansancio en ustedes que están en la silla en la silla se trasladan en la vida cotidiana el que juega al fútbol convencional dice me duele la pierna ahora que no puedo caminar porque me agarré un tirón exactamente en ustedes depende la patología de cada uno que tal vez le puede doler más el cuello el brazo la muñeca por el manejo del yo ¿dónde está? ¿dónde radica el punto de cansancio físico? aparte de lo mental Hay varias cuestiones como bien decís depende mucho de la patología depende del caso de cada uno hay quienes le empiezan a doler las manos doler el cuello pero el cansancio corporal yo creo que es una cuestión generalizada a raíz de las sillas no es lo mismo estar en una silla de uso diario que tiene todas las comodidades que uno necesita en el cuerpo que tiene sostén en laterales sostén en la cadera todos los apoyos digamos a una medida de confort que es para estar todo el día a una silla de competencia en la cual no solamente que no están todas estas adaptaciones con lujo de detalles sino que la velocidad con la que se mueve el propio impulso y lo vertiginoso del juego hace que la exigencia por ahí de los movimientos de la cabeza los movimientos de todo el cuerpo sean muy diferentes de lo que uno tiene en una silla entonces termina volviendo a su silla de uso diario para poder terminar de relajar y descomprimir bien y obviamente acostarse también acostarse es clave bien Ariel Lissandro es un torneo que como mencionabas al principio de la nota es todos contra todos ¿cuál es el jugador y de qué país que no quieren enfrentar? que quieren que lo posible se quede sin carga de la silla llegue tarde al partido y si se puede bloquear de alguna manera se lo bloquea el más famoso digamos que a nivel mundial es un jugador francés Mohamed Guelan es el más reconocido a nivel internacional como uno de los más famosos mejores jugadores de esta disciplina es una especie de referente como fuera Messi que es incontrolable medio que no hay forma de contenerlo exactamente tal cual te escuchaba la otra vez en otra entrevista y decías algo muy interesante que a diferencia del fútbol convencional no es que agarrás la pelota en tu arco lo dices a uno lo dices a dos lo dices a tres y le tirás un sombrero al arquero sino que tiene que haber una participación colectiva ¿no? es un juego colectivo al 100% al 100% sí, sí por cómo se estructura el juego y por las propias reglas del deporte no podés hacer eso una de las particularidades que tiene es que adentro del área de un equipo solamente puede defender el arquero y un defensor y esos dos en conjunto no cometen una infracción de nuestro deporte que se llama dos por uno en cualquier lugar de la cancha dos jugadores del mismo equipo que van a marcar a otro cometen esta infracción llamada dos por uno como el propio nombre indica que en un radio de tres metros de la pelota no pueden ir a hacer la marca adentro del área con el arquero eso no ocurre entonces si uno con su propia silla intenta trasladarla adentro del área y empujar a todos los jugadores no va a poder porque dice llanamente se hace una pared con las sillas de los otros jugadores que no te permiten avanzar puede ocurrir que la defensa cometa un error deje algún hueco y uno toque la pelota y entra pero individualmente de forma 100% individual no es posible las propias reglas te incitan a que se juegue de forma colectiva e incluso de forma colectiva es la única manera que tenés para poder tomar ventaja de las otras sillas si vos esquivas a un jugador te va a venir otro y no vas a terminar construyendo un juego versátil como más rápido en cambio si vos le das impulso a la pelota con la defensa hacia un golpe amplio un giro completo tomás distancia es la forma en la que tenés de generar espacios para que los otros jugadores no te puedan perseguir bien el tema de si hace el 2x1 un radio de 3 metros acá no hay bar entonces también la mirada del árbitro hay un árbitro hay dos jueces de línea y demás siempre puede ser polémico ¿no? o sea la decisión del árbitro 3 metros 2.95 2.80 te cobró y te durmió exacto no hay sensores tampoco dentro de la silla con la pelota no hay bar como bien decís queda a criterio del árbitro que a ojo se da cuenta de cuál es la distancia de todos estos jugadores si invaden o no esta distancia influye mucho y se nota la permisividad o el estilo en realidad de arbitraje europeo o el arbitraje americano en general subamericano norteamericano de cuán estrictos son con relación a esta regla a nuestro criterio como argentinos el arbitraje europeo quizás es demasiado digamos ¿es un permisivo o demasiado exigente? demasiado exigente con esa norma si bien entiendo que es una norma por supuesto y la norma se tiene que validar en el juego para que el deporte se pueda jugar por ahí ocurre que vemos un partido a nivel europeo con arbitraje europeo y nos parece que no hubo infracción de 2-1 porque los jugadores estaban a mayor distancia pero bueno criterio arbitral es así entonces si va a variar mucho en este torneo justamente cuando nos encontremos con arbitraje de determinada zona ¿se protesta mucho? perdón y se protesta se protesta ¿sos protetón? soy protestón me abocando después hemos visto hoy en el entrenamiento de diferentes equipos nosotros tenemos un jugador que es Agustín Zanoli que él tiene una discapacidad que es del cuello hacia abajo no mueve no mueve el cuerpo y él juega con la pera con la pera se traslada y mueve la silla vimos también australianos que juegan con el pie así que bueno ahí hay todo una cambia cambia la forma de jugar de cada uno es todo y más allá de que todos en la misma silla pero la forma de juego tiene una complejidad y es sorprendente también yo creo que es una de las particularidades más interesantes y más por ahí increíbles de nuestro deporte de fútbol adaptado porque genuinamente lo puede practicar como a 10 personas o sea no importa la discapacidad que tenga el grado de severidad de esta discapacidad lo puede hacer o sea como a gente dijiste un jugador de la otra le juega con los pies es una cosa alucinante el propio Agustín si no más lejos juega en la cabeza vos ves personas que tienen distintos grados de discapacidad todos muy diferentes del uno al otro y pueden practicar a este nivel de competencia internacional digamos sin importar eso es fascinante bueno ahí siempre decimos ¿quiénes pueden participar y jugar a este deporte? cualquier persona con una discapacidad motriz severa ese último punto es un poco importante porque existe en clasificación de los jugadores según el grado de discapacidad que tengan PF1 o PF2 siendo el 2 el menos severo o el más leve podríamos decir grado de discapacidad si una persona posee la capacidad de jugar algún deporte como por ejemplo el básquet en silla de ruedas no podría bajo la reglamentación vigente que bueno todo esto está sujeto también en la posibilidad de cambiarse no podría participar de competencias como el mundial sí podría participar a nivel local en todas las competencias locales la liga la copa todo lo que se juega a nivel argentina podría pero no podría participar de una competencia internacional de esta escala bien bueno Lisandro te vamos a ir liberando porque a las 12 del mediodía 12 no si yo me paro yo estoy pariendo en el horario a las 12 del mediodía aquí de Australia ya el resto de la delegación se fue el hotel es un hotel que está ubicado dentro del parque olímpico a dos cuadras de la estación de tren así que es todo cerquita no hay que trasladarse con un micro directamente con la silla son 3 o 4 cuadras y ahí está la delegación argentina junto con el resto de los equipos en un mismo hotel así que bueno Lisandro agradecerte una vez más por acompañarnos aquí en Paradeportes recordamos que todos los partidos de Argentina bueno ustedes pueden ver las redes sociales que es el Instagram de PowerShareArgentina que es el Instagram de PowerShareArgentina y toda la información está en PowerShare y está en Paradeportes y todos los partidos de Argentina todos absolutamente todos con relatos y comentarios en español los van a poder seguir por el Facebook de PowerShareArgentina y de Paradeportes y por el canal de YouTube de PowerShare y de Paradeportes y por esos 4 canales se van a poder seguir todos los partidos de Argentina con relatos y comentarios en español un saludo a la gente de Córdoba a la gente de Argentina lo que quieras el cierre de la nota es tuyo primero gracias a ambos como bien sabrán para el deporte paralímpico el deporte adaptado en general la difusión es lo más importante así que estos espacios a nosotros nos suman muchísimo y bueno decirle a cualquier persona que escuche la nota que vea conozca de qué se trata que es fútbol adaptado que lo puede practicar cualquiera y bueno que banque a la selección también en esta instancia como tanto nos gusta el fútbol a nosotros acá vemos de vuelta a la selección que era un mundial así que nada agradecerles a todos bueno licentro muchísimas gracias muchísimas gracias por tu tiempo y bueno ahora almorzar porque a la tarde está el partido contra Nueva Zelanda gracias 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 Gracias.